buenos días o buenas tardes mi querido público mi querida gente bueno sé como siempre yo tengo excusa a la hora de que hago pocos vídeos pero ya sabéis en política quiero hacer un vídeo cuando tenga algo realmente que me habéis preguntado varias veces o que necesitéis que os explique no hacer un vídeo por hacer ando liado con una serie de proyectos que veis en mis redes sociales por ejemplo para enseñaros la transformación de un helicóptero pequeño quiero transformar un helicóptero de Vietnam en un helicóptero grúa de los que estén desde bomberos y bueno pues con varias cosas a ver de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar algo tan importante como son las pinturas en el modelismo las pinturas en el modelismo sé que tenéis problemas con las diluciones con las imprimaciones con todo eso voy a intentar hacer un tutorial muy sencillo sobre las clases de pintura que tenemos en el modelismo cómo se usan tanto para pincel como para aerógrafo si hay que diluirlas si no con que hay que diluirlas y demás y cuáles son los resultados que queremos a ver yo os voy a presentar yo creo que tengo en casa unas ocho o nueve marcas de pinturas diferentes no sé por ahí andará tengo bastantes marcas de pinturas diferentes cuál es la mejor ninguna cuál es la peor todas y me diréis que me estás contando a ver la mejor es la que mejor se adapte a mi manera a mi bolsillo a mi economía me gusta más porque cubre más me gusta porque se limpia mejor me gusta porque esa es la mejor pintura no la que te aconseje un libro que diga no es que esta rueda la tienes que pintar sí o sí en el color negro mate mío si no te queda bien eso es totalmente falso no os creáis eso negro qué pasa no la vaya negros mates hay 100 mil o diez mil coger el que mejor os convenga el que mejor con el que mejor trabajéis con el que mejor tengáis decir bueno pues se pongo el ideógrafo y lo empleo va fenomenal ese es el mejor color para las pinturas y para todo ya sabéis por ejemplo que yo soy muy muy diferente vamos a decir la palabra para esto cuál es el mejor color gris para un avión por ejemplo en nuestro caso en el escritor ahí español un f18 pues la gris cuál hay mil tonos un avión os lo he dicho mil veces se aparca en una campa el primer día trae el federal estándar pepito grillo cuando lleva un mes el avión se parece a ese federal estándar como un huevo una castaña lo único que podemos hacer hacer un poco más hincapié los colores en los vehículos civiles porque porque un coche no se le grana tanto como se le grana un avión o como se le grana pues un carro de combate entonces los vehículos civiles sí que podéis ser un poco más puntillosos por cierto van de vehículos civiles el vídeo tengo preparado de vehículos civiles que lo publicaré en breve estoy intentando acabar unas cosas pero bueno no sé no no me gustan unas cosas y quiero cambiarlas vale entonces vamos a empezar con el vídeo de hoy voy a enseñar para la gente que es qué es principiante qué son las imprimaciones qué es el color qué es un acrílico qué es un esmalte cómo trabajo con eso cómo lo diluyo cómo pero eso sí una manera sencilla y ya os digo ya desde ahora o sea vamos desde antes de que comience el vídeo quedaros con lo que queráis con el color que queráis y con nada con el que os digo una determinada marca o una determinada revista que tiene que ser con ese eso está muy bonita muy bonito cuando quieres vender pero en mi caso ya sabéis que está un poco complicado eso venga os dejo voy a empezar con este sencillo vídeo y espero que os guste esto por cierto me lo sugirió frank será que el vídeo que me sugeriste es un abrazo y muchísimas gracias vamos a ello bueno pues como vemos tenemos vamos a decir tres grupos de diferentes tipos de pintura con los que vamos a trabajar hoy mira pinturas uno dos y tres grupos porque lo he dividido muy sencillo pinturas que necesitan un tipo de disolvente especial estas pero voy a intentar mover un poco y mejor la cámara vale pinturas que necesitan un tipo de disolvente especial pinturas que es aconsejable un disolvente especial y pinturas acrílicas vale comenzamos pinturas las separo pinturas que necesitan un disolvente especial vale esmaltes y lacas esto que tenéis aquí son lacas y esto es esmalte los que te voy a decir peinamos canas yo ya no peino ni canas porque no tengo pelo utilizamos de toda la vida este color era lo único que había un brol un brol es esmalte poder de cubrir extremadamente alto pero tóxico y muy difícil de limpiar luego los restos en el aerógrafo para que me viene muy bien por ejemplo el enamel el color este tipo de color bueno pues este tipo de color me viene muy bien para cubrir alguna superficie que necesite que el color sea muy muy resistente por algún motivo ahora es difícil ya cada vez más difícil encontrarlos porque tengo que cambiar la formulación para evitar que tuvieran plomo y demás siempre lo usamos siempre con mascarilla y este color esto es esmalte solamente podemos trabajar con él con disolvente pero disolvente hablamos disolvente nitrocelulósico o disolvente para esmalte normal que podemos encontrar un brol de toda la vida lacas las lacas a mí me gusta muchísimo trabajar con lacas porque porque nos dan una superficie muy suave a la hora de de aplicarlas en el modelo me da una superficie muy suave yo aconsejo mucho para aviación las lacas entonces mirad imprimación en laca luego veremos el por qué utilizo esta imprimación esta negra primero en combinación con esta luego os lo explico imprimación 1500 negra de mister hobby muy buena la recomiendo mucho y los mentales los colores de de mister hobby de mister si de mister color y está por ejemplo es de acá esta es la casa solamente las podemos trabajar con esto con su disolvente específico si no tenemos su disolvente específico no podemos trabajar con ninguna de estas lacas por cierto esta marca dice que solamente puedes trabajar con su disolvente mentira está este solamente es compatible con esto que no nos coman la cabeza si tenéis ese pues mejor mirad otra laca de mister color vale lacas muy muy buenas para vehículos civiles y para aviación así lo recomiendo luego veremos cómo trabajamos con todo esto seguimos pinturas que en teoría no necesitan o sea son acrílicas pero no llegan a ser lo que quiere decir también yo la puedo disolver con alcohol claro que sí los dos formatos el formato antiguo que en españa ya no se encuentra y el formato nuevo que nos la vendieron al mismo precio que este pero bueno hobby color creo que son la definición técnica creo que se llaman polímeros es que no estoy seguro cuál es la definición técnica no llegan a ser acrílicas y yo aconsejo para estas pinturas de este tipo aconsejo sus disolventes tengo este y el de tamilla si aconsejo sus disolventes para que utilizo estas pinturas debido a su poder que tienen de cubrir muy bueno y muy alto las utilizo para carros de combate y paisajes extremadamente buenas tanto las de míster las de hobby color y sobre todo también ya porque tiene una gama muy buena no llegan a ser acrílicas las podemos utilizar con alcohol sí pero aconsejable su disolvente seguimos las que en teoría si son acrílicas de verdad y tenemos por ejemplo imprimación agitar y aplicar ya está no os compliquéis en este tipo de aprende imprimaciones es agitar y aplicar ahora hablaremos de esto y luego los botes amo me tiene esto para pincel y para aerógrafo muy bueno y vallejo tiene dos series model color para lo que sería pincel y modeler para aerógrafo que aconsejo modeler porque porque está más disuelta que esto por consiguiente voy a trabajar muy bien una figura o algo mejor con esta que con esta aún así esta cubre muchísimo más y está con esta con agua vale entonces ya tenemos claro que podemos trabajar en aerógrafo con todo lo que hemos visto antes menos con esto y que si quiero trabajar en aerógrafo con lo además la mala la peor o no la peor sino la que más tengo que que la más perjudicial puede ser el ename que es esmalte sabemos que el esmalte pues bueno mucho más perjudicial perfecto ahora que hemos sabido un poco cómo van las pinturas mirar un carro de combate que estoy haciendo un m60 qué es lo que he hecho con aerógrafo bueno pues de momento lo imprimo en negro yo voy a una capa de vis por encima porque porque ahora cuando aplique los camuflajes que le voy a aplicar al carro de combate por aquí van a ir más oscuros y por aquí demás porque porque en mi caso yo que quiero representar es cuando le da el sol por aquí por aquí se va a desgastar más el carro de combate por dónde se va a desgastar menos por aquí y por aquí por tanto la tonalidad del vehículo de lo que se hablaba antes la tonalidad del vehículo es diferente en el tren de rodaje en el al a la barcaza oa la torre aunque sea el mismo verde ellos cuando o sea nosotros en el ejército español cuando pintamos un carro de combate lo pintamos con un mismo verde no ando haciendo fundidos ni nada qué pasa que luego cuando está en san gregorio en cualquier otro campo de batalla los que tenemos en cualquier otro campo de maniobra es cuando se degrada por consiguiente eso es lo que vamos a imitar cómo lo puedo imitar variando simplemente el tono entonces cómo lo consigo pinto en negro yo cojo mi aerógrafo el pobrecito va a estar no lo compro antes pero supongo estará de miedo al pobre hasta arriba porque si yo tengo puesto así es que está de miedo al pobre hasta arriba entonces mirad voy a intentar haceros algo a ver bueno más o menos parece si parece que funciona menos mal tengo que limpiarlo vale mira negro y ahora me encuentro con que la imprimación que a mí me gusta a mí es esta vale evidentemente todos los botes del mundo mundial los agitamos cuando digo los agitamos es seguimos y cuando digo hemos acabado vamos a seguir un poco más los agitamos mira qué proporción le vamos a dar a los botes que necesitan como este tipo de botes que necesitan un complemento un un disolvente vale pues yo particularmente le doy generalmente un 60 por ciento de disolvente y un 40 por ciento de pintura como lo hago hombre yo ya con la edad que tengo con los vamos con la edad bueno sí que le eche con el tiempo que llevo modelismo ya lo hago a ojo aún así una pipeta de de gotas os puede valer o lo que queréis yo realmente a ver ya con el tiempo que lleva pues evidentemente ya y luego ojo uy cómo está esto bueno he metido por ahí vale pues más o menos una pincel que he cogido más de todo con razón 2 un poquito más otro más ahora mismo lo que le he dado ahora mismo para él para esta imprimación es un 60% disolvente un 40% de pintura y mirar que hemos conseguido te ha puesto que me encanta tirarme los botes por encima de la ropa y todo eso mirar ahí lo tenéis fenomenal una imprimación que me ha dado una capa muy buena que me gusta muchísimo esa capa porque ha dejado muy bien y si es necesario puedo repetirla claro que sí ahora por ejemplo en este vehículo lo puedo dar por aquí lo puedo dar por lo que decía antes vamos a jugar un poco con el vehículo no con las sombras y con las luces del vehículo luego ya veis esto vale en este caso a muy ártico vale vacío el contenido en mi bote en donde queráis vacío el contenido fenomenal y ahora todavía no he acabado personal este bote es una chorrada pero lo aconsejo mogollón es extremadamente cómodo y la verdad que te saca muy bien de un apuro no de un apuro sino que que por lo menos no te andas tirando vapores por ahí o por lo menos sale menos vapor no sé yo es una de esas chucherías como decimos por ahí que me llama la atención que me gusta y que la veo extremadamente cómoda vale hemos empezado con una disolución apropiada de un 60 por ciento de de disolvente con un 40 por ciento de pintura aquí aplicamos este este 60 40 más o menos pues le aplicamos a esmaltes y a lacas laca y esmaltes y también le aplicamos ese 60 40 a las pinturas que son acrílicas pero acrílicas con la boca pequeña veis pintura clínica a ver clica no es vale entonces estás con la misma proporción que hemos hecho fenomenal una vez que tenemos eso vamos a una serie de pinturas que nos venden ahora que no necesitamos que nos disolver las mirad imprimación la one shot de amo pues lo mismo agitamos bueno esto debería limpiarlo mucho mejor y todo eso pero no es plan de entreteneros mucho tiempo voy a hacer un poco vamos a decir el marrano con perdonarme la expresión mira ahora yo cojo mi gris en mi caso mira qué poco he cubierto porque porque lo que voy a hacer es engañado si lo que quiere incidir es arriba la parte superior del panel ya está mirar qué bonito bueno por cierto una duda que me preguntáis por qué aplicas imprimación en este caso esto es de cobre no pero me lo voy a inventar para qué para un didáctico el cañón es de metal está en la torre urda me parece que llamaba es de resina bueno pues con la imprimación lo que he hecho así unificar todos esos colores para que para que ahora contemplé mi tono verde para empezar a pintar no quiere esto de un tono y esto de otro porque los tonos los los quiero conseguir yo como como lo he conseguido con imprimación una vez que ya tengo eso ya no quiero sacarlo así mucho más un poco por encima en las zonas típicas donde le da muchísimo el sol al carro de combate las típicas zonas donde le da el sol recordar estoy utilizando la imprimación directa sin necesidad de diluir vale tenemos esto voy a volver a limpiar por aerógrafo que va a enviar en breve a paseo casi seguro venga esto lo pongo aquí veis que tampoco quiero entreteneros mucho me quiero que veáis más que otra cosa ahora otra pintura que no necesito para nada disolución bueno pues en este caso tenemos el camomig el sincrono que era a ver a ver a ver que yo me aclare mira tengo que empezar para pintar este carro lleva un camuflaje completo bueno pues voy a empezar lo primero voy a empezar por limpiar un poco mejor porque aunque sean para vosotros os merecéis una cosa un poco menos chapuza que lo que lo normal mira voy a emplear para pintar este carro de combate tanto el modeler de vallejo como el amo migen acrílico en las versiones que nos vemos bueno pues agito tiene por ejemplo el de amo tiene una bola dentro y ya una vez que lo tengo aquí yo lo que voy a hacer es directamente al aerógrafo directamente el aerógrafo que también es vale directamente al pincel ojo y en este caso vamos a ver cómo está la pintura me gusta no está muy muy densa y me gusta la tonalidad que me está dando mirar por ejemplo lo os decía mirar como aquí está mucho más brillante que aquí que es el efecto que yo quiero conseguir y cómo lo consigo si yo insisto al final se va a cubrir evidentemente esta pintura se va a cubrir pero hay un punto en el que dices no quiero que te curas entero bueno un aerógrafo es normal que tal y como está médica que pinta por las narices yo le voy a dar imprimación a todo el carro del combate o sea perdón le voy a dar con el verde todo el carro pero no voy a insistir lo mismo aquí que aquí porque aquí lo quiero hacer más suave aún así puedo dividir la pintura clica así claro evidentemente yo ahora mismo le echo agua tengo por aquí un poco mirar porque a lo mejor digo es que está quedando el verde muy intenso está cubriendo demasiado yo quiero que me cubra menos por mirar con agua la pintura que habéis visto mirar cómo cubre mucho menos esto es una técnica que hace muchos avioneros para sus para sus maquetas que es lo bueno que tiene esta técnica que me va a permitir cubrir de una manera muy suave mucho mejor y habéis visto que simplemente le echaba agua cuánto por un montón no me complica mucho porque porque quiero que la pintura esté diluida mirar cómo va cubriendo veis y ahora en la torre por ejemplo o en la barca en la barcaza digo bien mira y yo mi camuflaje aunque os parezca mentira no va a ser mucho más allá de esto no quiero que sea mucho más pero en el color no va a ser mucho más allá de esto porque porque va a representar unas maniobras que había en alemania en el 84 y los carros ponían hasta arriba de de nieve vamos los pintaban luego con cal para para imitar la el camuflaje invernal con todo entonces mirad veis que tengo que dar varias pasadas pues evidentemente si no lo voy a dejar solamente con un verde así decir a la venga pero mirad se me ha acabado cuánto voy a echar pues más o menos lo mismo de antes le voy a echar unas gotas vale veis la ilusión de ésta puede ser a lo mejor de un casi 80 por ciento de pintura y si no más perdón 80 por ciento de agua con un 20 por ciento de pintura ahora os enseño un truquillo de esto por cierto lo que he hecho eso con el pincel mirad evidentemente si insisto aquí se produce el chorreón el chorretón porque porque está muy suelta la pintura si yo insisto se va a poner por ahí va a final acabar el chorretón por tanto pasadas rápidas distantes que nos van a pintar realmente bien el vehículo el carro de combate por cierto este carro de combate lleva cuatro colores lleva verde verde oscuro negro y marrón he empezado por el más suave de todos que es el verde el verde claro porque luego realmente que es un cordón lleva dos verdes dominantes y luego manchas en negro y en y en marrón hemos empezado por el verde dominante es el verde más suave de los dos que hay más son mirad es difícil que se aprecie pero os puedo asegurar que este tono es muy diferente al de la torre o el de aquí porque simplemente por cómo lo hemos imprimado veis mirad fenomenal por cierto otra cosa que no he hecho que sí que hay que hacer separar el carro fallo mío vale el carro hay que separar la barcaza de la torre de la barcaza bueno ya me ha escupido porque el pobrecillo va a decir mira tío eres un cerdo de cuidado y ahora donde insisto pues mirad ahora insisto en las partes de arriba del carro porque quiero que si se vea mucho más ese verde habéis visto como ya va cambiando y como ha tenido una tonalidad más oscura por aquí más que mirar por ejemplo veis esto ese verde es el mismo verde que ha pasado o sencillamente que hemos aprovechado la imprimación que hemos hecho antes con dos colores para sacarle más volumen de color al carro de combate con lo mismo verde ya está así es que mirar cómo se va secando y cómo va quedando vamos a darle otra pasada venga pues sí por sobre todo por el tren de rodaje lo mismo de antes como más o menos un 20 por ciento de o menos sin 15 20 por ciento de pintura y venga insistimos ya está ahora mismo ahora os enseño el truco estar ahora os digo una cosa sobre esto ahora lo que pasa que aquí en españa se digo por para mis amigos de que por cierto os mando un abrazo enorme a cristiana frank a toda esta gente de méxico y de todos estos sitios de colombia bueno pues aquí como es verano ahora mismo aparte del calor que hace pues se seca enseguida si no pues lo dejamos seca enseguida vale chicos un abrazo enorme que sabéis que os quiero y que sois unos verdaderos maestros tengo la suerte de estar en un grupo de telegram con ellos y bueno pues de a gusto al igual que la gente que tengo por aquí también en españa no evidentemente pero bueno cuando alguien dice de su tierra que te ve desde tan lejos pues me enorgullece mucho bueno pues voy a coger la torre venga y si es que ya poco más tampoco vamos a complicarnos mucho porque porque está quedando muy contrastado y me gusta muchísimo el contraste aquí abajo por aquí lo voy a meter mucho si ahí no le va a dar el sol pues déjalo así y el cañón sobre todo un poquillo más barro un poco más por aquí por el proyector de luz mira y ahora una vez que lo tengo así ya es lo que os decía antes donde juego pues por arriba por aquí un poco por aquí por aquí vale vamos a hacer aunque no no se debe vamos claro que se debe podéis hacer todas esas maquetas ensayar probar vamos a hacer ahora mismo una cosa más ahora mismo según tengo el vehículo así voy a contrastar un poquillo más porque porque me apetece darle un poco más de volumen que hago esta misma pintura la mezclo con blanco cojo blanco y ahora mismo lo mismo de antes tengo este verde que está muy disuelto echamos un par de gotas venga pues seis gotas bueno pues seis ya he mezclado ya sale un color mucho más blanco mirar el truco que os iba a decir veis esta esta mancha de lapicero que tengo aquí si yo cojo esto y lo paso veis como no sentía como no la he tapado me gusta coger un folio y de impreso de impresora lo que queráis o aquí mismo poner así y con el mismo color no tapa del todo me vale tapa del todo me vale depende lo que queramos hacer pero con un lapicero hacemos unas líneas y con la misma pintura vemos cómo está ahora mismo por ejemplo me gusta porque cubre muy poco y como referencia tengo esa línea bueno pues como cubre muy poco muy poco mira lo que voy a hacer con una especie de del gaste más extremo en la parte superior del carro porque ahí lo primero que le da mucha más luz y lo segundo que le ha creado volúmenes pues entonces un poco por aquí un poco por allá simplemente lo mezcló un poco con blanco que tampoco ha sido sabéis tampoco ha sido la cosa incluso un poco más disuelto no me hubieran venido mal pero bueno mirar simplemente el mismo color a ver que no se me cae vaya se me ha roto el proyecto bueno simplemente el mismo color mirar que de tonalidades hemos puesto ya en el carro de combate es una pasada no evidentemente con este blanco que puedo hacer por aquí por encima así un poco una pasada como como quiero decir toma para ti un poquillo pero ya está no insistáis ahí porque bien hoy evidentemente la queremos hacer un cambio de colores que he hecho a ojo como he medido que esto es justamente esta transparencia es la que quiero nada más que cojo el lapicero y compruebo no cubre mucho me vale pues ya está gente es que esto poco más tiene que poco más os puedo decir de aquí hemos utilizado estos colores tal y como vienen por el fabricante este de vallejo en modelair la versión modelair ojo en vallejo no confundáis model color con modelair vale model color yo esto no lo puedo utilizar para aerógrafo hay un disolvente especial pero no a ver model color se inventó para figuras es lo mejor que hay para figuras y modelair se inventó para aerógrafo por mucho que yo intenté hacer este que sea como éste no no es lo mismo entonces por eso yo no os aconsejo en este caso que empleéis el disolvente o tal cual para convertir esto para aerógrafo comprar modelair ahora que ya tengo esto no esté este primer estos primeros colores los que voy a hacer ya 34 079 34 079 pues el 34 39 entre 451 que es el que hemos utilizado pues el otro verde en este caso no y ahora mismo por lo mismo agito el otro verde y ahora que voy a hacer por las manchas y lo voy a hacer exactamente igual chicos en este caso y chicas en este caso él el bote como es preparado para ahora fue para pincel directamente de aquí cuando yo lo estoy tirando pues hacemos la misma prueba si queréis es que me tapa mucho habéis visto el truquillo tan sencillo bueno pues si me tapa mucho un poco de agua ¿cuánto? pues en este caso obviamente también aquí habrá ahora mismo un 40 por ciento de pintura y un 60 por ciento de agua ¿por qué? porque quiero que realmente sea así entonces cojo la referencia del carro de combate que la tengo por aquí la referencia para pintar un para pintar un un pequeño tramo bueno pues mirad por ejemplo este tramo pues ya le cojo este tramo vale por aquí arriba y hasta aquí y me gusta cuidado como lo he disuelto bastante uy perdón como lo he disuelto bastante cuidado al hacer camuflaje cuidado no quiero manchar la superficie mucho le doy dos o tres veces y ya está vamos a empezar a crear el camuflaje por cierto pensaba que iba a una tonalidad todavía más contrastada pero no da mucho contraste voy a mirar alguna imagen pero me da que tiene que ser un poco más oscuro ¿veis? me da que tiene que ser un pelín más oscuro me gustaría un poco más oscuro sí está dando el camuflaje pero no es lo que me esperaba no no eso para camuflaje disolverlo un poco menos me he pasado yo un poco con el camuflaje ¿vale? disolverlo un poquillo menos ¿por qué? porque es más difícil controlarlo entonces vamos a hacer una cosa voy a intentar hacer es que no me está gustando el color no me parece bien el color no me está gustando nada me acabo de manchar estupendo estupendo vale, me acabo de manchar estupendo bueno, da igual este es el color puro sin diluir y quiero probar vale, no queda mal pensaba yo que iba a quedar peor pero no no queda mal lo que pasa es que no me gusta queda como muy poco contrastado pensaba que iba a ser un verde más oscuro me acaba de convencer voy a mirar alguna imagen luego y probablemente lo aplique con un poco de negro aunque no queda mal ¿vale? pero pensaba yo un poquito más contrastado a lo mejor me he visto yo un poco más contrastado y bueno en la torre lo mismo ahora mismo estoy utilizando el color puro vamos a poner esto que acabo de utilizar color puro sin necesidad de desgaste por lo mismo si le pongo un par de gotas de blanco ahora sí que lo voy a diluir un rato aquí sí que lo voy a diluir ¿por qué? porque le voy a hacer un desgaste arriba creo que a lo mejor me he pasado un poco aquí habrá ahora mismo un 80% de agua y un 20% de pintura por cierto cuando mezclemos botes de pintura como en este caso un blanco con un verde sí que es necesario darle un poquito de disolvente un poquillo ¿vale? comprobamos aquí creo que me ha quedado demasiado disuelto creo, ¿eh? entonces no queda mal la mancha para nada queda mal para nada queda mal esa mancha la define muy bien me gusta vale lo tenemos ahora aunque tuviera que seguir con el carro lo sabéis de sobra pero bueno voy a voy a hacer el color marrón color marrón tengo que limpiar el aerógrafo hombre si lo vamos a hacer bien 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 del todo nivel pro que te pasas debería limpiarlo pero bueno en este caso no lo voy a hacer para no haceros perder el tiempo entonces mirad ahora mismo ya cojo el marrón y ya con el marrón sí que voy a acabar este sí que lo he echado puro ¿por qué? porque el marrón no lo voy a contrastar casi nada entonces como este lo he echado puro ya simplemente es seguir un poco vale la primera mancha marrón por aquí había una delantera me parece aquí vale pues aquí lo tenéis el marrón y lo último bueno el negro no lo voy a aplicar porque es tontería porque vamos lo vais a ver lo veréis de sobra este es marrón según lo tenemos aquí venga vamos a hacer lo mismo a nivel de para que lo veáis le meto un par de gotas de blanco al marrón por lo menos un 60% de disolvente por lo menos y con esto y con esto que hemos conseguido pues mirad eh me he pasado ¿habéis visto que enseguida me he pasado? enseguida sale la mancha ¿por qué? porque a lo mejor está demasiado disuelto vale vale pues ahí está ahí está la mancha me gusta mucho más así vamos a aplicarla en esta a ver cómo queda eh que me he pasado no me gusta mucho esa pero bueno la mancha esta me gusta mucho más y ya está vale y por último ya aplicaríamos el negromate directamente del bote también vale negromate directamente del bote vale y el negromate directamente del bote que va por aquí no está quedando muy allá porque está de hidrógrafo extremadamente sucio eso es culpa mía ¿vale? la mancha debería quedar mucho mejor más definida y mejor no me gusta no no me ha quedado como a mí me debe gustar ha quedado muy tosca la mancha muy 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 brutal esta queda mejor pero esa de allí no me gusta nada vale si hubiera empezado por el negro a pintar y ahora con el fallo que he tenido aquí me va a costar mucho cubrir por tanto empezamos con los colores claros entonces con esto ya podemos seguir tranquilamente poniendo por ejemplo mirad esta por ejemplo la mancha lateral de aquí la mancha lateral ahí lo tenéis la mancha lateral y a partir de aquí ya es cuando podemos empezar a jugar de 50.000 maneras voy a quitar ya esto entonces para hacer una especie de vale de resumen de lo que le hemos hecho de cómo utilizamos las pinturas venga pues vamos a hacer un pequeño resumen así ya vemos lo que hemos hecho tapamos un poco todo vale tapamos un poco todo ahora cojo el tapón de este venga imprimación la imprimación que le hemos puesto al carro es esto como esta en este caso es laca hemos tenido que utilizar su disolvente específico bueno Mr.Color que es el mismo su disolvente específico si no no podría utilizarlo vale 40% de laca 60% de disolvente más o menos si utilizamos esto bueno esto con las lacas bien si utilizamos unos supuestos acrílicos por así decirlo que hay yo aconsejo que sean con su disolvente con proporción lo mismo 60-40 para utilizar los acrílicos tipo tamilla que son muy buenos o tipo cunces ancho por ejemplo de Hobbycolor para esos utilizamos su propio disolvente también vale y luego este no lo he utilizado pero bueno sería el enamel este sería con disolvente industrial muy tóxico cuidado con él y luego ya tenemos las nuevas pinturas en las cuales ya no es necesario se emplean se disuelven con agua como habéis visto tanto para figuras como esta por ejemplo modelo color como estas que vienen para pincel y para figuras modelo o amo mig aquí el color brush and air brush pues perfecto directamente del bote como habéis visto depende de lo que vayamos a hacer la disuelvo más o menos pero directamente del bote y bueno voy a darle la vuelta un poco a esto espero haberos aclarado bueno y con esto que hemos hecho así más o menos ya habéis visto muy a grandes rasgos muy de aquella manera espero haberos explicado un poco por encima el mundo de las pinturas ahora ya os digo ahora ya tenéis cada uno cada una que elegir la que más os guste con la que mejor trabajéis la que más disponibilidad tengáis porque por ejemplo yo me voy a lo mejor a comercio en mi ciudad y solamente tengo no sé me lo invento Vallejo y Tamilla para poner un ejemplo o solo tengo Amomig y Gunze pues evidentemente también cuenta eso como habéis visto se pueden mezclar todas las pinturas con todas yo un Tamilla lo puedo mezclar con esta porque son más o menos lo mismo sin embargo por ejemplo un acrílico no lo puedo mezclar bajo ningún concepto con una laca no si esta tiene un disolvente especial esta y esta más o menos es el mismo disolvente si puedo interactuar con ellas con estas ya habéis visto que sin problema las puedo mezclar sin problema pero yo no puedo mezclar un esmalte con esto ni de broma no porque el esmalte lleva un componente y lleva un disolvente y este lleva otro por tanto eso es lo que no se puede y nada ha sido un vídeo así un poquillo rápido un poco sencillo pero a su vez pues quiero que cojáis los conceptos básicos de cuando me enfrento a una maqueta coño si vale muy bien Sergio tú me has enseñado en los vídeos a como la tengo que cortar como la tengo que lijar como la tengo que empezar a hacer pero como pintar lo que os he explicado vale exactamente lo mismo exactamente exactamente igual para el pincel aunque yo haya utilizado el hedólogo es exactamente lo mismo las mismas disoluciones las mismas diluciones perdón y la misma manera de trabajar con ellos lo que pasa es que sabéis que por ejemplo para un pincel esta mancha que tenemos aquí no la va a hacer el pincel evidentemente no la vamos a conseguir con un pincel solamente la podemos conseguir un aerógrafo y ya está espero que os haya gustado vale tardaré menos en poner más vídeos porque estoy a ver si por fin voy a Torrejón y hago un vídeo ya tengo la utilización de los corsarios del 43 y bueno a ver si tengo la utilización ya por fin de A12 y demás y nada querido público querida gente muchísimas gracias porque seguís en el canal y os espero en el próximo un abrazo enorme y muchas gracias un abrazo enorme y os espero en el próximo